La POTV, seguimos aquí en la plaza Don Anselmo López, tenemos en estos momentos a Anselmo López Jr. Háblanos de ese padre tan importante que tuviste y que es, bueno, una gloria del folclore barinés, en el 3 de mayo, háblanos de eso. Bueno, en verdad, gracias a TV por hacer tu presencia aquí en la plaza Anselmo López en este día, 3 de mayo, en realidad fue una fecha para mi papá que hizo el 3 de mayo hacerse sentir como el velorio de la cruz de mayo. Respecto a mi papá, lo que te puedo decir es que, bueno, fue tremendo. De papá de aquellos tiempos, lo que te puedo decir es que fue tremendo y, bueno, gracias a ese señor hoy en día. No soy yo, sino que somos como 28 o 26 hermanos. Y es lo que te puedo decir, en realidad, y es lo que están viendo en estos momentos esto, hagan acto de presencia aquí en la plaza Anselmo López, avenida Andrés Varela, cruce con calle Bolívar. Háblanos de, por ejemplo, cuando hacían ya la actividad de la fiesta allá en tu casa. Bueno. Una anécdota que te haya marcado a ti de esa fiesta de Cruz de Mayo. Bueno, en realidad, las anécdotas que te puedo decir yo, siempre han sido los mismos. La misma cuestión de todos los años que mi papá cuando la realizó. ¿Qué personajes estuvieron allá? ¿Quiénes estuvieron? Háblanos de quiénes estuvieron allá. Si te pongo a hablar, por lo menos. Pero échanos el cuentico. Bueno, por lo menos estaba el Tigre, Matanera, Simón Líaz, Carrao de Palmarito. Bueno, imagínate tú, todas esas glorias que ya han fallecido y que en realidad dieron representaciones en unión y en, ¿cómo te digo yo? En un apoyo a la... ¿A la fiesta de Cruz de Mayo? A la fiesta de Cruz de Mayo. Sobre todo al creador de eso. Ellos venían ahora por Anselmo López. Exactamente. Porque era la figura, es el realce, un artista internacional. Y el anécdota que queda es eso, pues tantos artistas que en realidad es que yo me conozco, pasaron mucho por aquí. ¿Cuántos años más o menos? Bueno, yo tengo 59 años, ponte que te da como 45 años. 45 años. En realidad yo, mi papá no era de ese tiempo para acá porque yo, además, no estaba más chiquitico que Carrizo, pero ya que uno viene allá, ya te digo, pues de los 14, 15 años ya uno le va agarrando la barra. Pero ya mi papá venía de eso, del monte para acá, donde era Chaparrito. ¿Dónde era él? ¿Y Chaparrito era él? De donde era él, exactamente. Ok. Bueno, desde las cámaras de Manuel Vázquez, para VozTV, tu portal informativo, de GasoTV y LapoTV. LapoTV es la televisora cultural de Varina, de Venezuela y del mundo. Reporta Edesio García Sosa, la voz de los que no tienen voz.